La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su enérgica condena por la muerte del mexicano Rubén García Villalpando, de 31 años, fue asesinado a balazos el pasado viernes 20 de febrero por un oficial de la policía de la ciudad de Grapevine, en Texas, Estados Unidos. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero marcharon este miércoles por avenidas de Chilpancingo. Asimismo, bloquearon la Autopista del Sol. Los manifestantes exigen la liberación de todos sus compañeros detenidos ayer por el desalojo en el aeropuerto de Acapulco. Este miércoles fueron dados de alta un adulto y cinco bebés lesionados durante la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Aún continúan internados cuatro recién nacidos en diferentes hospitales. Francisco Bojorquez, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y Enrique Orcasitas, extitular del Proyecto Metro del Distrito Federal, enviaron una carta a la Cámara de Diputados para cancelar la reunión con la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales destinados a la Línea 12. Aún se desconoce el motivo de la suspensión del encuentro. En el mundo, en Jamaica, el Parlamento aprobó una legislación que permite consumir marihuana en pequeñas cantidades y poseer hasta dos onzas. La ley establece el uso de la hierba con fines medicinales, religiosos, terapéuticos y científicos. Y en los deportes, Derrick Rose, la estrella de los Bulls de Chicago, estará fuera de la duela por segunda temporada consecutiva, debido a que se someterá a una cirugía en la rodilla derecha. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que sea pendiente de las noticias a través de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al día. Lo esperamos.